Nos ha prestado por un tiempo este centro vecinal hasta que se termine una obra emblemática donde nuestra gobernadora Lucía la incluyó en su proyecto global de este barrio. Y también me parece que deberíamos agradecerle y brindarle un fuerte aplauso a Octavio porque en el diseño original Octavio nos animaba a decir y lo hagamos nosotros si la Nación no nos da la plata a aquel SIC. Porque yo quiero contar brevemente cómo empezamos con este tema. Nos conectamos, recién asumidos, con Sedronar. Sedronar tenía un sistema que se llamaba CEPLA que son los centros locales de prevención y de lucha contra las adicciones que son especies de hogares de día que trabajan en horarios desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Empezamos a andar un camino que nos llevó la adecuación para poder acceder a los fondos que nos permitieran construir nuestro CEPLA e exigió un montón de actos y hechos que tuvimos que ir recorriendo. Primero fue que la vivienda no se diera como dato la manzana E del proyecto Rivera del Sur. Nosotros a su vez, por indicación de aquel entonces secretario, hacer un convenio con la ONG Camino a la Libertad. Cuando teníamos todo listo para acceder a los fondos, perdemos la elección a nivel nacional. Viene la nueva gestión del Sedronar y tiene otra impronta legítima, por cierto, y nos explica que ellos tienen una visión distinta, particular, y que van a hacer mucho hincapié para desarrollarlo a través de la ley de salud mental que es la que rige en general y es el principio directriz de esta temática. Bueno, frente a ello, ahí aparece la gobernadora y dice, lo hacemos nosotros. Que lo hacemos nosotros. El Sedronar, mientras tanto, nos tuvo y está, y esto quiero agradecerle muchísimo a la gente que está cobrando cada dos meses un sueldo que le da el Sedronar y que trabaja y ha venido trabajando, que la verdad que nosotros los queremos incorporar gustosos, yo he hablado para ver si les pueden mantener ese pequeño sueldo, pero para que se incorporen al trabajo integral, ellos lo han venido haciendo, pero el impulso de empezar a aplicar metros cuadrados en una cosa que en principio estaba pensado con el Sedronar, pero que hoy es absolutamente de la provincia y que tiene por finalidad la contención, la integración de la familia y su problemática y dentro de la problemática de la familia está sin duda el tema de las adicciones. Por lo tanto, esta puesta en funcionamiento de este centro vecinal y con el empeño característico del Pocho y la energía de Lucía para transferir fondos para la inclusión social, calculamos que julio, agosto podremos estar terminando con algún plazo excedido, sé que lo va a ser en menos tiempo, el SIC, en junio, me dice acá el secretario, el centro de integración familiar que es mucho más amplio, está planificado para lo que queremos y que está en la manzana E y de este barrio. Pero digo yo, ustedes fíjense en lo que era nuestro ministerio cuando asumió Lucía y fíjense en las cosas que le hemos incorporado. Le hemos incorporado esta maravillosa idea de la inclusión por diversos caminos, la cultura, el deporte, la asistencia, el microcrédito. Incorporamos el centro de integración e identidad ciudadana, ejemplos extraordinarios de los sitios vacacionales pagados por el Estado en la Argentina. Le hemos incorporado el Guarmi, que es un hogar modelo donde las víctimas de la violencia de género están allí, contenidas y que están judicializadas. Le hemos incorporado el SIC Norte, le hemos incorporado una unión de proyectos especiales que la Argentina trabaja. Le estamos incorporando estos nuevos centros de integración familiar que pretendemos que al terminar antes del 2019 tengamos uno en cada barrio que nos necesita para articular la problemática familiar. Es decir, hemos tenido un crecimiento exponencial en cuanto a la calidad de los servicios que en materia de desarrollo humano ha dado este gobierno y lo ha dado por la impronta, la tenacidad y la capacidad de comprender la realidad de lo que menos tienen. Yo me atrevo a decir, como dijimos hace mucho tiempo, que no hay ningún metro cuadrado ocioso en nuestra gestión. Todos los metros cuadrados se utilizan para los que menos tienen. Y esto es un paradigma de extraordinaria importancia y que a la hora de conversar con nuestros comprovincianos seguramente tendremos que dar nuestra opinión sobre el desarrollo y sobre las políticas de inclusión. Así que tendremos tal vez muchos defectos, tendremos tal vez muchas discusiones, pero tenemos la firme convicción que estamos frente a un gobierno histórico en materia de desarrollo humano y en materia de desarrollo social. Y la vivienda con el amigo Octavio que hoy no está, pero que está Pocho o cuando estuvo el compañero Dante López Rodríguez que está en el IPB que también nos ayuda porque entiende que hay que asociar el progreso y el desarrollo humano. Cuando uno hace una casa es progreso, cuando conforma un hogar de desarrollo esto lo dice la gobernadora nos enseña todos los días. Catamarca tiene que ser el lugar donde se desarrollen las personas y si es con luz, con cultura, con educación, con asfalto, con cloacas es fundamental, pero que se desarrolle la persona humana es clave para entender en lo que estamos haciendo.